El señor Carlos González de la Fundación nos explica que las especies que más peligros corren son las tortugas, la tortuga verde, la tortuga careí y el cardón, y las aves, polla de mangle negro, endémica de ese lugar, y el gavilán cangrejo negro. El proyecto para cuidar la tortuga verde se llama Parapa, que es el nombre indígena de la tortuga. En la ciénaga también se consiguen aves migratorias como en la isla pescador. La ciénaga tiene un ecosistema bastante frágil. Afortunadamente existe la Fundación La Ciénaga, que vela por su conservación. Su labor es principalmente educativa, al instruir a los bacheros quienes saben que su sustento económico depende de la conservación del lugar. Se ha logrado un gran avance. Estos, a su vez, instruyen y educan a los visitantes para que cuiden la ciénaga, a fin de que nos puedan seguir brindando su belleza por muchos años. En la ciénaga hay una sola posada, pequeña pero muy vistosa, desde luego algo costosa. Pero en el playón de Okumare existe toda una amplia oferta de posadas. Las hay para todos los bolsillos y algunas incluyen paseos a la ciénaga como parte de sus actividades. También podrá conseguir campamentos, hoteles. Todas las construcciones que veracen a la ciénaga fueron hechas antes de que se promulgara un decreto que la convirtiera en un área de protección, bajo la administración del Instituto Nacional de Parques y Parques, con el cual se busca proteger el frágil ecosistema del lugar. En su mayoría son casas de pescadores, pero algunas han sido destinadas para brindar servicio al turista. Amigo turista, uno de los atractivos más importantes de la ciénaga es el callar. En la ciénaga se pueden alquilar callars. Es un lugar ideal para un paseo en callar por la tranquilidad y belleza de las aguas y cristalinas, y por lo que se puede recorrer sin mucha dificultad, inclusive para las personas que no tengan mucha práctica. Las estrellas de mar Una de las maravillas de la ciénaga es la cantidad de estrellas de mar que se pueden apreciar muy fácilmente gracias a la transparencia del agua. Puedes tomar las estrellas en tus manos, pero por favor, no las saques del agua, ya que pueden morir al entrarles aire. Tampoco te las lleves, ya que lo único que vas a lograr es que tu casa se ponga apestosa por el olor que van a producir al morir fuera de su ambiente. Sencillamente, disfrútalas en su ambiente. Piscina Natural Cuando se entra a la ciénaga, del lado derecho se encuentra la piscina. Es un lugar en donde el agua tiene un lindo color turquesa claro y que no tiene demasiada profundidad, por lo cual se asemeja a una piscina. En la orilla se dispone de todo tipo de servicios, mesas, sillas y deliciosas bebidas tropicales. Piscina Natural Cuando se entra a la ciénaga, del lado derecho se encuentra la piscina, que es un lugar en donde el agua tiene un lindo color turquesa claro y que no tiene demasiada profundidad. Amigo turista, cuando visiten la ciénaga, no saquen a las estrellas del mar del agua. Son animales delicados que no soportan estar mucho tiempo fuera del agua. Por favor, no dejen basura tiradas en el sitio. Hay algunos recolectores o pipotes en las playas, pero es mejor llevarse la basura de vuelta a casa. Así colaboramos activamente con la limpieza del lugar. Por favor, no cometan la necesidad de rayar las raíces del mangle. Con sus nombres, debemos cuidar y proteger estas áreas. La ciénaga de Okumare es el lugar ideal para el disfrute de sus hijos, por sus aguas tranquilas y poco profundas, principalmente en el sitio denominado la piscina o para el descanso que usted tanto busca. Hay sitio para comer, modestos y sencillos. Hay sanitarios en la playa, hay clés de sillas, kayaks y está disponible a conseguir equipo para hacer buceo. También puede pasar la noche en una posadita a la orilla del mar o acampar en algunos lugares. Aunque es probable que no le permitan dejar la carpa instalada durante el día, principalmente en temporadas vacacionales. Uno de los atractivos principales de la ciénaga es el buceo, donde se presentan condiciones bastante aptas para ello. Poco antes de entrar a la encenada, del lado derecho, hay una barrera de coral adosada a la playa, que resulta ideal para la realización de tales actividades. Asimismo, hacia el centro de la encenada hay un bajío que también resulta muy atractivo. El verdadero encanto de la ciénaga, con sus cálidas y cristalinas aguas, cuyo verdadero matiz se ve degradado desde el índigo de las profundas hasta los relucientes tonos turquesas de las someras. Igualmente espectaculares son los espejos de aguas que se forman hacia el fondo de la encenada, en el extremo occidental de la misma, a lo largo de una pequeña entrada o canal de aguas poco profundas y rodeadas de manglar que los locales han bautizado convenientemente como el túnel del amor. Es el sitio ideal para navegar tranquilamente a bordo de un kayak, contemplando la belleza del paisaje circundante o viendo a las aves revolteando entre la vegetación, a las estrellas de mar que reposan en el fondo o a las ostras que crecen lentamente en las raíces del mangle. Cómo llegar a la ciénaga Amigo turista, a la ciénaga solo se puede llegar por mar. Para ir, lo más recomendable es llegar a la población de Okumare de la costa. Para ello, deben pasar por la ciudad de Maracay en el terminal de pasajeros y seguir los letreros que llevan a la organización El Limón. El trayecto desde el comienzo de la carretera hasta que se llega a Okumare es de unos 50 kilómetros, poco más de una hora de camino, por cuanto la carretera, que atraviesa la maravillosa selva nublada del Parque Nacional Henry Pitier, es bastante sinuosa. Una vez que pasen el pueblo de Okumare de la costa, busquen la vía que conduce hasta el playón, donde tomarán una lancha que los llevará a la ciénaga. El recorrido dura aproximadamente 15 minutos. La Ciénaga, maravilloso rincón de la costa del Estado de Aragua. La Ciénaga de Okumare es una hermosa encenada de aguas tranquilas que se ubica en medio camino entre la varía de Ituriamo y las playas de Okumare de la costa. Rodeada por las altas montañas del Parque Nacional Henry Pitier. Casi toda la línea costera que bordea la encenada está cubierta por una delgada línea de mangles. Cuenta con una vegetación principalmente de tipo arbustivo espinoso. Casi toda la línea costera que bordea la encenada está cubierta por una de las altas montañas del Parque Nacional Henry Pitier.